Ando en busca de una novia Con ella me voy a casar Ser el esposo perfecto que siempre va a enamorar Seguí la voy a encontrar Para llevarla al altar Con la boda de sus sueños Va a poderla conquistar Ya tengo el anillo Un anillo grande Estar con mi suegro Para convencerlo a jaticar Ya tengo el anillo Un anillo grande Estar con mi suegro Para convencerlo a jaticar Que me quiero casar Y yo si me caso Pero contigo preciosa Ya sabes Y sos tu necesidad Ando en busca de mi vieja De este viejo rancherón Rancherita y bien bonita Para llenarla de amor Ando en busca de una gana Que quiera ser mi mujer Tengo lista la corona Y el castillo para usted Cuando la llegue a encontrar Con ella me voy a casar Ser el esposo perfecto Que siempre va a enamorar Seguí la voy a encontrar Para llevarla al altar Con la boda de sus sueños Va a poderla conquistar Ya tengo el anillo Un anillo grande Estar con mi suegro Para convencerlo a jaticar Ya tengo el anillo Un anillo grande Estar con mi suegro Para convencerlo a jaticar Que me quiero casar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.